¡CALL OF DUTY! Finalmente en 2003 como el primer juego en primera persona ubicado en la Segunda Guerra Mundial, permitía a los jugadores luchar como los estadounidenses, los británicos o los soviéticos. COD OF DUTY 4 Modern Warfare fue la primera entrega que se separó del escenario de la Segunda Guerra Mundial y puso la acción en los tiempos modernos. Los títulos subsiguientes llevaron la batalla al futuro y luego al espacio exterior. Infinity War, Treyarch y Sledgehammer Games se habían turnado para desarrollar los juegos. En 2015 Activision confirmó que Sledgehammer Games desarrollaría el próximo Call of Duty que se lanzaría en 2017. Sledgehammer Games había desarrollado previamente en el 2014 Call of Duty Advanced Warfare y en el 2011 co-desarrolló Call of Duty Modern Warfare 3. La compañía fue fundada por la gente detrás del espeluznante juego de terror de ciencia ficción Dead Space. El director de operaciones de Activision, Thomas Tipple, reconoció que el escenario futurista de Call of Duty Infinite Warfare, que se estrenó en el 2016, recibió muchas quejas de los fanáticos de la franquicia. Aunque las ventas para esa entrega fueron decepcionantes, Tipple dice que no se arrepiente de haberse arriesgado a enviar el juego al espacio exterior. Sin embargo, se decidió que Call of Duty necesitaba volver a sus raíces, con el tradicional combate de botas en el suelo, tomando el centro del escenario de nuevo. Sledgehammer Games comenzó a trabajar en un juego de Call of Duty ubicado en Vietnam, que se llamaría Fog of War, pero ese proyecto fue suspendido y eventualmente cancelado. El presidente ejecutivo de Activision, Eric Hirschberg, pensó que era el momento adecuado para volver a la Segunda Guerra Mundial. Y así lo hicieron. Call of Duty World War II es la decimocuarta entrega de la serie Call of Duty, aunque es el quinto título principal de la Segunda Guerra Mundial en la serie. Es el primer Call of Duty desde el 2008 con Call of Duty World at War que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. El cofundador de Sledgehammer Games, Michael Condry, lo calificó como un gran honor para representar la Segunda Guerra Mundial. Quería que la historia describiera la guerra de una manera que le recordara a la gente que nunca debemos permitir que algo como esto vuelva a suceder. Condry se inspiró en la camaradería representada en una aclamada serie de HBO que se emitió en el 2001, Band of Brothers. Condry dijo que debido a que nos estamos quedando sin personas que recuerden la Segunda Guerra Mundial, él quería que este juego contara su historia y permaneciera en nuestra conciencia. Suena como un gran objetivo, pero una vez más es definitivamente más fácil hacer que un niño juegue un videojuego que leer un libro de historia. Glenn Schofield, confundador de Sledgehammer Games y director de juegos de Call of Duty World War II, tiene una conexión personal con los militares. Su abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial y su tío estaba en Vietnam. Mantiene la estrella de bronce y el corazón púrpura de su abuelo dentro de una caja de vidrio en su oficina. Hablar con veteranos les dio a los desarrolladores la idea de centrarse en un escuadrón de personajes más pequeño y dejar mucho espacio para momentos más tranquilos entre los horrores de la guerra. Sledgehammer quería que la narrativa hiciera eco del lema de Call of Duty original, que era, en la guerra nadie lucha solo. Para ayudar a que el juego fuera históricamente preciso, consultaron al historiador de la Segunda Guerra Mundial, Martin Morgan. Morgan había servido previamente como asesor histórico del juego Medal of Honor, Airborne. Martin se molestó cuando vio salvando al soldado Ryan y notó que se estaba usando el rifle de francotirador equivocado, con el tipo de alcance incorrecto. Supuestamente el rifle correcto fue puesto en el set, pero Steven Spielberg lo rechazó por no parecer lo suficientemente cinematográfico. Como parte de su investigación, Sledgehammer Games volvió sobre los pasos que los verdaderos soldados tomaron a través de Francia, Bélgica y Alemania. El viaje incluyó una caminata por el bosque alemán Hürtgen, donde examinaron las cicatrices dejadas por la feroz batalla que tuvo lugar allí. La batalla del bosque de Hürtgen tiene el récord de la mayor batalla en tierra en la historia del ejército de los Estados Unidos. Hubo 4,500 bajas estadounidenses en las primeras tres semanas, y cuando terminaron los combates, meses después, más de 33,000 murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Call of Duty World War II tiene lugar en el escenario europeo, cerca del final de la guerra, desde 1944 hasta 1945. Los juegos comienzan con el Día D, la batalla más icónica de la guerra. Condry señaló que han pasado 20 años desde que la película Salvando al soldado Ryan describió el asalto de la playa Normandía, lo que significa que hay una nueva generación que no ha visto la recreación más importante de este evento en su vida. La invasión del Día D ha sido representada en cuatro juegos de Call of Duty de manera memorable, como la batalla de la campaña americana en Call of Duty 2. El director de arte fue a la playa de Normandía en el aniversario del Día D para poder imaginar mejor cómo sería el color del cielo y el tamaño de las olas ese día en 1944. Schofield dijo que escribieron más historia que para otros juegos. Quería que los primeros minutos del modo campaña se sintieran como si estuvieras viendo una película. La historia principal en el modo campaña sigue a la Primera División de Infantería. La Primera División de Infantería comenzó en la Primera Guerra Mundial y es la más antigua en servicio continuo en el ejército regular. También es conocida como The Fighting First o el Escuadrón Gran Rojo, por el parche que tienen en el hombro. El personaje principal que interpretas es un soldado de 19 años llamado Roland Red Daniels. Red es un tejano con una prometida embarazada en casa. El hombre y el apodo de Daniel son un homenaje al padre de Glenn Schofield, quien murió durante la creación de Call of Duty World War II. El mejor amigo de Red, Robert Sussman, es un judío de Chicago. El juego aborda el tema del antisemitismo al mostrar que algunos miembros del equipo no se sienten cómodos con la herencia de Sussman. El actor Josh Duhamel hace su debut en el videojuego como el duro veterano Sargento William, aunque se puede decir que su papel en la película de Transformers se parece mucho a actuar en un videojuego. El juego también aborda el holocausto. El director creativo, Brett Robbins, dijo en una entrevista, Algunas cosas muy, muy oscuras sucedieron durante este conflicto y nos pareció mal ignorar eso. El juego no solo se enfoca en los estadounidenses. Otro personaje jugable es una mujer de la resistencia francesa llamada Rousseau. Ella parece estar basada en una verdadera gente aliada de inteligencia llamada Jean Rousseau. Los personajes no jugables destacados incluyen una familia alemana y dos hermanas. Si bien hay algunas caras reconocibles entre el reparto, no hay un nombre tan grande como Kevin Spacey que junta todo, como en Advance Warfare. El objetivo era evitar distraerse de la autenticidad y mantener el enfoque en los personajes de tu escuadrón. Se incorporaron cambios para hacer el juego más realista. No hay un sprint ilimitado esta vez y no puedes aumentar el salto o correr en la pared. Tienes que conseguir salud y munición de tus compañeros de escuadrón. No puedes simplemente esconderte detrás de una pared y esperar a curarte como si fueras Wolverine. Aunque un juego de Wolverine ambientado en la segunda guerra mundial suena bastante emocionante. Parte del enfoque realista significa mantener una atmósfera de temor. Aunque llegues a sentir el triunfo de la liberación de París, las cosas se van al infierno rápidamente. Hay partes del juego en las que no puedes evitar los problemas. Durante estos momentos, lo más heroico que puedes hacer es sobrevivir. Uno de los momentos más dramáticos del juego, según los creadores, es cuando un soldado golpea a otro. No parece que un par de puñetazos fuera un gran problema en medio de una guerra mundial. Pero en este caso, créeme, ese momento es intenso. Y ahora un breve descanso. Para tu batalla en la ciudad de Akisgrán, te colocan en un tanque. Esto se hace a propósito para que destruyas edificios. En la batalla real, la bella e histórica ciudad de Akisgrán fue destruida en un 80%. Schofield quería que el juego estableciera una distinción entre alemanes y nazis. Para dejar claro que había un lado humano en ambos lados. La parte donde un tren militar se estrella es una de las piezas más grandes en la historia de la franquicia Call of Duty. Morgan le dio a Schofield cuatro diferentes trenes históricos precisos para elegir. Eso se redujo a dos opciones antes de que Schofield decidiera qué tipo de tren era el mejor para el choque. Schofield dijo que la acción en la Segunda Guerra Mundial fue grande. Porque se lanzaron bombas de 200 libras en edificios del siglo XIV. Lo que significa que cuando las cosas explotaron, realmente explotaron. El diseño de sonido y los efectos visuales inmediatamente sumergen a los jugadores al tono áspero del juego. Mientras explosiones y disparos caen sobre tu nave de aterrizaje. Para cuando pueda salir, el mar está manchado de sangre. Todo el departamento de diseño de sonido fue a Luisiana para grabar la captura de audio de las armas de la Segunda Guerra Mundial que posee Morgan. Las armas que aparecen en el juego incluyen el M1 Garand, M19-03-42 y MG-42. El director de arte Salud se inspiró en el uso de la luz natural en la película The Revenant. Para crear ese efecto, usó la fotogrametría. Que es el proceso de fotografiar en condiciones de iluminación realistas. Y luego extraer los puntos de datos más finos para crear una representación digital en 3D. Pero basta de realismo. Vamos a los zombies nazis. Así es, el modo cooperativo devuelve a los zombies nazis por primera vez desde el 2008 con el Call of Duty World at War. John Horsley de Activision dijo que querían explorar cómo sería si, en lugar de seguir la historia típica del virus, estos zombies fueran diseñados y construidos como armas de guerra. El director creativo, Cameron Dayton, afirma que esta es la versión más aterradora de zombies que hayas visto. Lo cual es apropiado para un juego diseñado por los chicos detrás de Dead Space. La misión de zombies nazis te lleva a través de un pueblo bávaro nevado en Middleburg, Alemania. Estás buscando obras de arte robadas como parte del escuadrón de monumentos y archivos. También conocida como The Monuments Men. Aunque esquivar la carne hambrienta de los muertos vivientes parece ser un problema más urgente que rastrear a un Rembrandt. La misión de zombies nazis está diseñada para fomentar el trabajo en equipo, en cuatro direcciones. Hay nuevas formas de compartir y utilizar elementos para fomentar la naturaleza cooperativa del juego. Como dicen, el trabajo en equipo hace que el sueño de no ser devorado por zombies nazis funcione. El elenco de zombies presenta al Dr. Who's David Tennant como Trostan Hind, Elodie Young de Daredevil como Olivia Durant, Katherine Winnick de Vikingos como Mary Fisher, Vin Reims de Misión Imposible como Jefferson Potts y Udo Keir como Dr. Peter Straub. El padre y el abuelo de Elodie Young eran en realidad parte de la resistencia francesa, lo que le hacía sentir que esto era importante para ella al participar de esta manera. Como corresponde al tono más oscuro, estos actores fueron dirigidos para mostrar miedo en sus vocalizaciones, en lugar de los gritos triunfantes que escucharías en un videojuego típico. Call of Duty World War II presenta un nuevo modo multijugador basado en narrativa llamada Guerra. Sledgehammer lo describe como una serie de conflictos impulsados por objetivos. El modo de Guerra es un partido de 6 contra 6, que tiene un lado defensor y el otro atacante. Las estadísticas generales de cada jugador se calculan menos las muertes. Debido a que los Score Strikes están desactivados y no hay una proporción de muertes-mortalidad, se te impulsa a trabajar en equipo. La marca registrada Killcam de Call of Duty, que fue diseñada previamente para reproducir la muerte final de cada partida de varios jugadores, se ha actualizado. Ahora solo muestra la muerte que el juego decidió que era la más impresionante. El sistema de creación de una clase utilizado en otros juegos de Call of Duty ha sido reemplazado por una característica llamada Divisiones. Puedes elegir entre 5 divisiones icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de ellos viene con su propio entrenamiento de combate, entrenamiento de división y habilidades de armas. Esto reemplaza el sistema de modificación Beneficios, que fue popularizado por Treyarch. Las 5 divisiones son Blindada, Montaña, Expedicionaria, Infantería y Aérea. La división acorazada se describe en el blog de Activision como los que llevan la potencia de fuego más pesada, armada hasta los dientes con explosivos y potencia de fuego. Su habilidad de división es Bípode, que te permite proteger el territorio montando tu ametralladora. La división de montaña se describe como muerte desde la distancia, con su enfoque de francotirador y sus rifles de francotirador. Su habilidad de división es Superfrancotirador, que te permite bloquear los alrededores y a cambio adquirir asistencia de puntería y nombres de enemigos. La división expedicionaria se describe como listo con arma de fuego, y viene equipada con proyectiles, incendiarios y escopetas. Su habilidad es Revestimiento Incendiario, que te permite tener disparos de escopeta que encienden llamas y queman a los enemigos hasta la muerte. La división de infantería se describe como extremadamente versátil, y equipada para enfrentamientos de rifle de rango medio a largo y cargos de bayoneta personales. Su habilidad es la carga de bayoneta, que consiste en estar bien entrenado en el uso de una bayoneta, y por lo tanto, es una amenaza mayor en todos los rangos. La división aérea se describe como el primero en la pelea. Se mueve rápido y permanece en silencio, armado con silenciados indetectables. Su habilidad es Supresor, que te permite ocultar los destellos del cañón y evita que aparezcan disparos en los minimapas del enemigo, pero reduce el alcance del arma. Es hora de sumergirse en algunos hechos musicales. La música que se reproduce durante el menú principal fue grabada por una orquesta en Nashville, Tennessee. La música utilizada en el tráiler oficial es la de la Sinfonía de Canciones Tristes, segundo movimiento de Henrik Goretzky. Esta sinfonía en realidad contiene tres movimientos. El primero es una canción popular del siglo XV donde la Virgen María le habla a Jesús en la cruz. El segundo es una inscripción en la pared de una prisión alemana donde un adolescente que está a punto de ser ejecutado le pide a su madre que no llore. El tercer movimiento es una madre que lamenta la pérdida de su hijo en la guerra. En multijugador tienes la opción de ver las cosas desde la perspectiva alemana. Aunque los del eje utilizan las esvásticas en el modo campaña, se han eliminado del modo multijugador para evitar glorificar el símbolo. En el lanzamiento alemán del juego, las esvásticas ni siquiera son visibles en el modo campaña. Las esvásticas están censuradas para todos los juegos en ese país. Durante el modo multijugador puedes representarte como un personaje diverso, incluso si estás luchando en el lado del eje. Eso significa que puedes interpretar personajes como una mujer negra nazi. Condria ha rechazado a los críticos que están molestos por esta opción debido a la inexactitud histórica, diciendo, Las divisiones te representan en el juego. Son tus elecciones. Sea cual sea el género o la nacionalidad por el que te sientas representado, se trata de entrar en guerra. Este es el primer Call of Duty que incluye un área social. Los jugadores pueden pasar el rato en una central llamada sede. Los juegos de Sledgehammer describen a la sede como un espacio fuera de la línea de frente, que funciona como un espacio social y de actividades que realmente muestra y celebra sus logros y su personalidad. El desarrollador ha comparado esta área social con Orgrimmar de World of Warcraft. La sede incluye un área de jugador contra jugador para resolver rencores. También hay un campo de tiros para probar armas o participar en concursos de tiro. Incluso hay una ceremonia en la sede donde puedes hablar con el general en el acantilado y todos lo ven. Condry quería fomentar el tipo de experiencia social que los jugadores encuentran en el juego de 2012 Journey. Hay miles de historias sobre extraños que forman fuertes lazos emocionales a través del modo cooperativo anónimo de ese juego. La versión para PC fue desarrollada en conjunto con Raven Software. Han hecho su objetivo, ganar los corazones y las mentes de la comunidad de PC. La franquicia Call of Duty tiene un número sorprendentemente bajo de jugadores activos de PC en Steam. El CTO de Raven, Dwight Losher, cree que la configuración de la Segunda Guerra Mundial hace que el juego sea muy adecuado para la comunidad de PC, en la forma en que algunos de los lanzamientos recientes no lo han sido. Se han realizado algunos ajustes de control que son específicos para la versión para PC. Auto para controladores ha sido eliminado y reemplazado con la opción de sensibilidad analógica personalizable para cada palanca, con un par de controles deslizantes de sensibilidad separados para cada palanca para cuando apuntas hacia abajo. La versión beta multijugador de Call of Duty World War II se corrió desde el viernes 29 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre. Los usuarios de PC podían ingresar a la versión beta de forma gratuita, pero los usuarios de la consola tenían que preordenar el juego para entrar. Jugar la versión beta te da acceso al paquete de combate beta, que incluía un casco, tarjeta de llamada y emblema únicos. Desafortunadamente, los hackers rápidamente invadieron la beta. Los usuarios publicaron varios videos de tramposos usando aimbots, por eso no podemos tener cosas bonitas. Sledgehammer se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra los tramposos, afirmando que son muy serios y que su principal prioridad es monitorear esto de manera continua. Se hicieron varios ajustes basados en los comentarios de la versión beta. Para la versión de consola, los UAV se hicieron más difíciles de derribar con rifles. Otros cambios incluyeron la cantidad de armas Molotov dadas durante la reducción de un killstrike, el cambio de los números de daño de las armas y la cantidad de puntos necesarios para activar algunos killstrikes. El sonido del marcador de golpe, que se dispara cuando alcanza su objetivo, también se cambió en la versión para PC después de recibir comentarios de la versión beta. Se hicieron cambios en el mapa de la ciudad alemana bombardeada de Akisgrán. Después de las quejas de que el ambiente era demasiado poroso, y eso hacía que fuera demasiado difícil dominar el mapa de una manera que lo hiciera estratégico. Los desarrolladores cargaron algunas ventanas y agregaron más ubicaciones de cobertura para reducir la cantidad de disparos cruzados. Condry dijo que una de las lecciones que aprendieron de las pruebas es que las granadas eran demasiado fuertes, a pesar de que los valores de las granadas no habían cambiado. Finalmente se dieron cuenta de que el problema era que los jugadores en esta versión no podían alejarse de ellos o usar la mecánica de evasión. También se hicieron cambios a otras armas. SMG redujo su daño por segundo y el rango de caída. El retroceso de STG-44 fue actualizado y las tasas de incendio de la M1A1, 1911 y P08 se incrementaron ligeramente. La productora realizó un documental de 93 minutos sobre Call of Duty, al que se refirió inteligentemente como un Code Documental. Estuvo disponible en Steam y VOD el 19 de septiembre de 2017. La película presenta entrevistas con desarrolladores, fanáticos, jugadores y expertos en juegos y sigue a Call of Duty desde sus humildes comienzos hasta su crecimiento en una franquicia de entretenimiento global. Call of Duty World War II se lanzó el 3 de noviembre de 2017 y está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. La edición Pro solo está disponible en GameStop por $99.99. Obtienes el juego base, un pase de temporada, un libro de acero coleccionable y contenido adicional de bonificación. Call of Duty. El modo multijugador de World War II presenta una explosión del pasado. El mapa Carentan, que apareció originalmente en el primer juego de Call of Duty, y luego apareció en el paquete de expansión de United Offensive y en Call of Duty 2. La batalla de la vida real de Carentan tuvo un lugar entre el 10 y el 15 de junio de 1944. Las fuerzas estadounidenses obtuvieron una victoria clave en continuar la batalla en Normandía cuando pudieron expulsar a las fuerzas alemanas del pequeño pueblo francés. El mapa de Carentan inicialmente solo estaba disponible para los titulares del pase de temporada, así que si no tienes uno, empieza a ser amigos. Ahora, un pase de temporada viene con 4 paquetes de DLC que se lanzaron en 2018, incluidos nuevos mapas multijugador, nuevos capítulos de zombies nazis y misiones de guerra completamente nuevas. Si te lo preguntas, fue en 2014 que el ciclo de desarrollo de la franquicia Call of Duty se extendió de 2 años a 3 años. La Xbox One X ha recibido el apodo de Proyecto Scorpio, que casualmente suena como el nombre de una misión de la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores de los Pittsburgh Steelers, Le'Veon Bell y Alejandro Villanueva aparecen como personajes en el modo CD. Villanueva es un graduado de West Point y ex-Ranger del ejército y ambos son grandes fanáticos de la franquicia Call of Duty. Michael Condry dijo que Call of Duty World War II es el juego más personal y profundo en el que ha trabajado. Glenn Schofield lo considera el mejor juego que ha hecho en sus 26 años de carrera, que es un gran elogio viniendo del chico que te trajo Gex 3, Deep Cover Gecko y Legacy of Kane Soul Raver 2. Es bueno saberlo, ya que Call of Duty World War II les tomó 3 años a los desarrolladores. Me alegro de que no terminaran odiando el producto terminado. ¡Ahí tienes! Una vez más, soy Oscar y gracias por ver 107 datos sobre Call of Duty World War II. ¿Ya lo jugaste? ¿Nos perdimos algo? Comenta abajo y háznoslo saber. No te olvides de hacer clic en el ícono de notificaciones para formar parte del escuadrón de notificaciones.